¿Qué hora es? Las nueve. ¿Las nueve? Sí. Me cogió tarde. Dile a Eddie Caterón que empiece el mismo. A Eddie Caterón. No veo nada. Esta noche, ven conmigo tonight, que esta noche te la pasas bien. Diviérteme papi, diviérteme, sorpréndeme papi, sorpréndeme, conquístame papi, conquístame, que nueva locura me vas a hacer. La pasamos como siempre, la pasamos como siempre, la pasamos mejor que siempre. Esta noche La pasamos como siempre, la pasamos como siempre, la pasamos mejor que siempre. Esta noche Señoras y señores, con todos ustedes, Eddie Calderón. Bueno, eso de sustituir a Alexis Valdés, eso es mentira. Alexis Valdés es insustituible. Pero le zumba el mango que el negro mande al blanco a hacer el programa. Esto es increíble. Bumper stickers, señoras y señores. Ustedes saben lo que son los bumper stickers. Son esos stickers que van detrás del guardafango, pero de la parte de atrás, el guardafango no, el de la parte de atrás. ¿Cuántos ustedes han visto por la calle? Hay miles con todas las cosas. A mí me llama mucho la atención eso de los bumper stickers. Porque hay uno, por ejemplo, yo no es que sea republicano, pero hay uno que dice, yo voté por Obama. Yo no voté por Obama. Y no es que yo sea racista, coño. Yo no tengo nada en contra de Obama. Pero al verlo en la Casa Blanca, ¡Ey, coño, es una cosa! Pero ustedes saben que ya están en la Casa Blanca hace rato. Obama, Obama, ahora llegó, llegó. Obama, Obama, ahora empieza a joder. Uri, 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 uri. Con Michelle y las dos niñas en la Casa Blanca están. Yo no tengo nada en contra de coño, es una colñada. Hay otro, hay otro, hay otro bumper stickers que son, hay otro que es una maravilla. Hay otro que te dice, yo amo los perros. Y entonces es un poco egocentrista porque ustedes ven a una muchacha. ¿Cuántas veces ustedes han visto a una muchacha y ven al perro al lado de la muchacha? ¿Qué tiene de extraordinario que una muchacha de 25 años estudiando medicina tenga el perro con la lengua afuera en la parte afuera? Extraordinario sería el revés, que el perro fuera manejando y estuviera los senos afuera con la lengua afuera. Eso sí es extraordinario, ¿no? Hay otro que es una maravilla. Hay otro bumper sticker que es abusador. Porque el que tiene un hijo bruto se jode cuando vea esta gente. El niño, la madre que tiene un bumper sticker te dice, mi hijo es el mejor de su clase. Porque eso duele, eso duele. Y mucho más si tuvieras un burro en la parte de atrás. Entonces, tú estás mirando el bumper sticker así, de pronto, y tú quieres pasar y tú dices, déjame ver qué tal es el chamas. Y cuando le pasa por al lado, el niño es perfecto con un pullover de raya. El niño tiene el pelo rubio, los ojos rubios, todo rubio. Es el hijo de Clark Kent. Es insoportable que haces coger a tu hijo y chay la vio con él. Dale cuatro piñazos. Sí, es verdad. Hay otro, claro, porque el hijo tuyo es el último de la escuela. Hay otro que te dice, mira, este es un vacilón. Porque una te dice, yo soy sexy. Entonces, cuando tú ves un bumper sticker que te dice, yo soy sexy, ¿qué tú estás esperando? Ver a tremenda hembra. Un bombón. Las que se hacen los senos y las nalquitas con el doctor Pérez, el decoro aquello. No, no, tú no te has hecho nada, los tuyos vino de fábrica. Tú no tienes problemas, tú no tienes problemas. Entonces, Alex si está llegando, Alex si llega, menos mal, me sabe. Ya está llegando ya. O ves a este monumento, o ves entonces una gorda. Pero una gorda. Que es la ballena de Jonás. Se va del carrito. Tú ves que el carrito hace guau, guau. Es como pudiéramos decir, es una hija del gordo Raúl de Molina y Paquita la del barrio. Son de estas que en el medio de la calle, si disparan, efectos especiales. Tú ves los carros y todo. Impresionante. Hay otros que dicen, salvemos al planeta. Son esa gente que todo lo de ellos es verde. Salvemos al planeta y todo muy lindo. Y entonces digo yo, ah, me toca salvar a mí el planeta, que lo salve otro. Venga, los dinosaurios no se extinguieron. Pasó algo por eso, no pasó nada. Es que también uno se pone a analizar, es que los dinosaurios estaban mal hechos. Porque tú ves que el tiranosaurio tenía unas paticas que eran guanchi y eran así. No se podían meter ellos en la nariz. No se podían arrascar las pelotas. Óigame, en el pleutrosaurio, hace 250 millones de años, cuando le hago un calambre en un huevo a un tiranosaurio, tenía que llamar a dos hermanos de ellos tiranosaurios que se tiraran en el suelo y las rascaran cada pelotita que tuviera. Los rindes estaban mal hechos. Uno de los que más me molesta a mí es este. I love y la matica de marihuana. Mira, chico, tú vas en el carro y le vas explicando a tu hijo lo de los estupefacientes, que lleva una vida correcta, que tiene que desapegarse de las drogas, que las drogas son malas, que mira cómo terminan los hombres. Te fuiste para acá, Mike, y me invitaste a mí. No, coño, no, que me... No, no, porque... Y tú le estás explicando a tu hijo toda esta porquería de la droga, yo como padre lo hago. Y entonces el niño tú te señales y dices, mira, papi, mira quién va adelante. Y te dice, I love la matica de marihuana. Vaya, señores, esto es de verdad. Lo que te da deseo es parquearle el carro al lado, es bajar al tipo, caerle a piñazo, darle piñazo. Dime, cabrón, ¿cuál es la que tú fumas? La de las piscinas que cogen a cada rato, la medicinal. Oye, yo estoy enfermo, yo estoy enfermo. Pongo una cachada. ¿Qué coño, una cachada mía? Matarte es lo que quiero. Oye. Hay otros muy atractivos, que son los apocalípticos. Los apocalípticos, que son la gente que tiene la intención, esto se jode. Que tú no puedas hablar con ellos, nada. Esto se jode. Tienen un bombero que dice, Jesús viene. Jesús viene. Entonces tú dices, no, me voy para Jaguay con la familia mía. ¿Por qué si Jesús viene? Ya quiere decir que no puede hacer nada. Voy a orinar. Jesús viene. Ay, ¿qué? Me va arriba. ¿Qué tú quieres? Es impresionante. El otro día yo trabajo en una emisora de radio, que nadie la escucha. Y yo, sí, y yo cuando estaba en la emisora, me dice la reaccionista, Jesús llegó, un tipo que se llama Jesús, y fue horrible, señores. Eso fue horrible lo que se formó en la cabina. Yo lo único que quisiera es que Jesús no llegara, por lo menos que nos diera tiempo todavía, y que vienan nuestras buenas y malas acciones, para poder seguir haciendo estas cosas que hacemos, los que trabajamos en este medio. Y para darle chance, que Jesús no llegue, para darle chance a que venga Alexi Valdés. Fuerte el aplauso ahí. Y no se vayan porque ahora estamos con ustedes. Va a estar el queridísimo actor, Pánfilo. Sí, señor. Ahí viene un video. Oye, gracias, gracias. Qué clase hemoglobina, ¿eh? Buenas noches, señores. De verdad que los felicito a todos. Estoy contento de ver este público lindo, un público, además, público joven que veo esta noche, y público también de mi edad. Y sobre todo parejas jóvenes también de enamorados, eso es bonito, y les voy a dar un consejo a las parejas de enamorados, ¿eh? El amor hay que cuidarlo y protegerlo, y para protegerlo, que es lo que hay que usar, ¿eh? Condón. Exactamente. Sin condón, ni pensarlo. Es un privilegio que tienen los jóvenes hoy en día. Eso en mi época no existía, ¿verdad, señora? Eso no existía en la época de nosotros, ¿eh? Hoy en día los jóvenes tienen los condones al alcance de la mano. Ahora díceme un vecino mío allá en Cuba, Pánfilo, ¿todavía tú usas condón? Dígale, coño, Joaquín, ya a la edad mía no se le puede poner más peso al asunto, ¿tú me entiendes? Ahora los condones, ahora resulta ser que los condones, antes los condones los vendían en las farmacias, ahora te los venden en una discoteca, ahora te los venden hasta en las cafeterías, que a mí no me molesta que los venden en la cafetería, pero me parece una exageración, tú llegas a la cafetería a 12 de la noche, tienes bien esjolado el hambre, y a esa hora tú ves la tablilla, pan con jamón, pan con mayonesa, condones, 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 pero tú dices lo que te han deseado, a esa hora tú dices condones, ahora no apetezco condones, tú me entiendes, yo no tengo deseo de comer condones, óyeme, lo que te han deseado de decirle a la muchacha, a mí mal condón no me le eches que mostaza, ¿sabes, mami? Óyeme, no, 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 ahora yo vengo para acá, me dice un amigo que viaja yo, que me decía no, porque afuera los condones te los venden, y me lo comprobé, los condones te los venden ahora de distintos colores, de, ¿eh? sabores, mira ya como lo dice, como es, se le hace la boca, ¿eh? De distintos sabores, ahora te lo venden hasta fosforescente, que tú apagas la luz y aquello es una lamparita de noche, ¿eh? Bueno, bueno, una lamparita de noche cuando estás empezando, ¿eh? Cuando aquello está emocionado ya, dicen que es Parque Santa, ¿eh? Iluminado todo esto, ay, montaña rusa, letra y todo el mundo completo, ay, yo te digo a ti, ahora, no, pero dice que también lo descubrí, que los condones ahora te lo venden hasta de la talla que tú quieras, yo no puedo creer eso, de la talla que tú quieras, tú llegas y le dices a la muchacha, tú llegas a cualquier farmacia, cualquier farmacia, señorita, ¿me hace el favor? Mi mamá me pone una cajita de condones, una M, por favor, ¿eh? M, M, una M, M de mamá, una M, ¿eh? ¿qué? Ah, que hay que, ah, porque hay que enseñar el equipo, eh, mira, pues si acaso ponme una S, ponme una S y mejor, eh, no, no vaya a ser que tenga que cogerle el dobladillo a la M, no, porque tú no te vas a poner, tú no te vas a poner a coger esa hora, ¿tú me entiendes? Te vas a estar en la, no, son cuatro tallas de condones, que lo dice, lo sabe todo el mundo, talla S, talla M, talla L, y, X, no, déjame explicarle, señora, la XL en los condones no existe, la talla máxima en los condones es talla O, eso es O, talla O, eso es in English, como la talla de la ropa, in English, eso es la E, la S que significa, small, 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 ¿te ves como estoy metiéndolo en inglés? Ya estoy acabado de llegar, small, we are the world, we are the children, ¿eh? Small, ahí está, algún muchachito small, esta noche aquí para saludarlo, algún muchachito, te veo loco por levantar la mano, algún muchachito, ahora nadie tiene que ver con esa talla, ¿eh? la M, la M que significa, medium, la L, large, y la O, de, oh my God, señores, muchísimas gracias, de verdad que sí, de estar aquí esta noche contentísimo, con todos ustedes, recuerden que yo soy Pánfilo, de verdad que sí, y nos vemos, esa, damas y caballeros, ocorotos, ocorotas, es increíble, ya Alexis está acá, así que no se preocupen más, Alexis está aquí, pero antes de eso, vamos a ver, lo que está haciendo, lo que están haciendo, oh, 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 la incompetencia, vean lo que está haciendo, la incompetencia, muy buenas noches, estas son las noticias, más importantes ahora, el departamento de inmigración, no te vas a sacar de la cárcel, mientras no tengas una actitud positiva, y hayas perdido, toda la grasa de la espalda, la ventaja de este método, con láser, es que reparte el calor, bastante parejo, por todo el área, para que nada se te queme, y solo quede, un poco de humedad, en la atmósfera superior, toda esta masa de aire frío, que viene del sur, será puesta a disposición, de los tribunales, en el momento, en que cruce la frontera, y tendrá que permanecer, en la cárcel, hasta que la piel, recupere el color natural, la transferencia de grasa, a otras partes del cuerpo, te mancha el piso, y te destruye la ropa, por eso, si llamas ahora, las tormentas eléctricas, se irán disipando, hasta desaparecer, en horas de la tarde, para mañana, la guardia costera, y algunos efectivos, de la patrulla fronteriza, serán pasados, a la celda, de máximo castigo, por reincidir, en delitos, dentro de la cárcel, tales como, la lipoescultura, o el aumento de senos, pero para el próximo mes, podrás tener, dos por el precio de uno, porque esta oferta, solo se encuentra disponible, en la temporada, de huracanes, en resumen, el frente frío, que se estaba formando, en el pacífico oriental, tendrá que solicitar, su permiso, de residencia, si quiere ingresar, a los Estados Unidos, estas fueron las noticias, gracias, y buenas noches, nos mueve el canal, porque en este momento, todo lo demás, es aburrido, aquí viene Steven Bauer, de Scarface, viene Rosana García, y viene también, Mónico Pino, Mónico Pino, va a estar con nosotros, así que nos mueve el dial, que enseguida, regresamos, a Chóvalet, Mónico Pino, y compran hoyas, el carrito, manézalo ya, márquense numerito, márquense numerito, y compran hoyas, el carrito, manézalo ya, márquense numerito, y compran hoyas, el carrito, tranquilo el animal, el robo no se hizo pa' fumar, el robo no se hizo pa' fumar, el robo no se hizo pa' fumar, amor, la presento en verso, las tardes son muy calientes, cuando esta mujer las guía, la tenemos aquí presente, Rosana García, Mónico Pino, 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 Pero yo me pregunto, ¿te vistes normalmente así o es para mí? Yo me levanto así. Claro, apenas me levanto ya estoy con lentejuela. Es una cosa que... Es toda una producción, ya llevo tres horas maquillándome, pero bueno. Está súper bella, súper bella, como siempre. ¿En la radio vas como quieras o te arreglas? Todo depende, porque por ejemplo tenemos invitados como tú, claro, claro, claro. Pero hoy tenemos invitados como tú, entonces siempre ahora lo que es las grabaciones, en la misma radio, las fotos, los videos, entonces tienes que tratar de estar siempre bien. ¿Y eso quiere decir que se perdió un poco el relax de la radio? Bueno, no, eso lo tenemos siempre y tú sabes perfectamente, porque estamos ahí relajados, nos divertimos, nos reímos, tienes una parte de informalidad. Y tienes permiso para beber alcohol. La happy hour de los viernes es intocable. Yo no quiero ver si tienes un barcito por ahí abajo, ¿no? No, desgraciadamente, esto es una producción demasiado ortodoxa. Sí, no. Oye, eres una reina de la radio, eres actriz también. Además, lo más de todo, que eres argentina, ¿qué piensas? No, eso ya es tu top it off, ¿no? ¿Qué piensas? ¿Quedarte con todo? ¿Lo quieres todo para ti? Bueno, me falta cantar y traté, pero no me funciona. Ay, sí. Uy, malísima, malísima. No, pero con esa voz tan linda que tienes, ¿qué pasa? ¿La melodía te falla? Yo creo que es mucha fiesta, que ya ahí me quedo. La voz cascada, ya. La voz cascada, ya. La voz cascada, ya. Eso es eso. Sí, bueno, la voz cascada. La voz cascada, ya. Sí, he oído decir eso. No, bueno, pero a ver, me gusta hacer de todo. Tú sabes que aquí es importantísimo el ser versátil. En la radio, en la televisión. No, aburrirte a ti misma. Exactamente, imagínate tú. Crearte una Rosana nueva cada seis meses. Tanto, hay que renovarse. Bueno, cada año, cada año. Como Madonna, que se renueva. ¿Y cómo llegaste a esto de Brujas? Eso fue, es algo maravilloso. ¿Es una obra de teatro, Brujas? Sí, sí. ¿Es un musical? No, 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 no. Es un musical, es una obra y me encanta porque estamos, estoy rodeada de gente súper talentosa. Son cinco, somos cinco mujeres impresionantes, que somos madres, somos esposas, somos personas que trabajan en la televisión, en la radio, con nuestra directora Beatriz Valdés. Y de verdad le estamos dedicando todo, le estamos poniendo tanto corazón a esto que ya el 31 sale a relucir. El 31 sale, ya se estrena Brujas. Me han dicho que la obra es muy interesante. ¿Se habla de mí? Porque si no lo entiendo. Pues no, por supuesto, es el tópico número uno. Cuando hablan de los hombres que son desgraciados, los hombres que son, ahí está el tono. Ya, ya, ahí está. Muy bien, muy bien. Las otras actrices, las otras actrices. Está Elizabeth Gutiérrez, está también Angélica Castro, está Ana Karina Manco, está Carla Monroy. Son unas mujeres increíbles y de verdad, de verdad que sí. Mujeres talentosas y bellas. Talentosas, bellas y lo más importante. Al final terminarán matándose unas a las otras. Todavía no ha pasado. Y tú sabes que siempre dicen. Y la pelea por los camerinos y esto, no, no. No, compartimos todo. Lo compartimos todo. Absolutamente todo. Menos los maridos. Menos los maridos. No, 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 no. Tú estás casada, ¿no? Claro, ya cumplí 10 años. ¿Feliz? Felicísima. Bueno, qué desgracia, pero es así. Y la vida continúa. No podemos tenerlo todo. Casada y feliz. Pero lo maravilloso de la obra, tú sabes, es que son estas cinco mujeres que... Ya me pito lo de marido en medio. No, no, porque ya sé para dónde va. Ya lo conozco, ya lo conozco. Lo maravilloso de la obra. Son estas mujeres que se encuentran, gracias. Después de tantos años. Y nosotras las mujeres sabemos que tenemos esos secretitos escondidos. Esas cosas que suceden durante tu vida que a veces... Esa maldad ponzoñosa. Así mismo, maldad ponzoñosa. El viernes voy a llegar con eso. ¿Dónde está tu maldad ponzoñosa? Saca la dura de él. Y es lo increíble, porque toda la gente... Van a ver algo que no se estén esperando. Van a ver algo totalmente distinto. Esa mente cochombrosa de... Yo lo digo ahí. Yo lo digo por el público, a mí me da igual. Yo lo digo por la gente. Ya yo lo he visto todo. Ya compraste el ticket, todo. Yo te vi, te vi. Lo soñé por lo menos. No me digas. Uno siempre aprende. Pero de la otra, de la... ¿De qué otra? Carla Monroy. ¿Qué? Carla Monroy. ¿También? Tuvimos una... ¿Un qué? Una fe. ¿Una fe? Una fe. ¿Un amorío? Bueno, ella vino a mí. Ay. Buscando lo que quieren todas. ¿Qué es lo que quieren todas? Pues lo que me ha hecho famoso. Pero a mí no me han dicho nada. A mí no me llegó el memo. Por favor. A mí no me llegó el memo. Por favor. Como Marc Anthony. Está en todos los chismes. ¿Cuál? ¿Cuál? Marc Anthony es mi hijo. Marc Anthony es mi hijo. No te puedo creer. Claro. Y después lo de la Argentina soy yo, ¿no? No. Yo simplemente lo dejo caer a veces y ruedas. No te puedo creer. Y para dormir lo enroca. Ey, qué cosa. El ego. Ah, el ego, el ego. Claro. El ego, ¿verdad? ¿De qué hablabas tú? ¿Por qué no seguimos la entrevista esta? Yo me saco el marido y tú te sacaste enseguida. No, decías, porque la gente dirá, esto es de la televisión, de la radio, son unos idiotas que los pusieron ahí porque tenían amigos. ¿Sabes cómo es la gente? Bueno, que también tienen razones. Sí, en algunos casos, en algunos casos, en algunos casos. Oye, pero, ah, 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 ¿por qué? Para romper esos mitos, ¿por qué para romper esos mitos no continuamos esta entrevista, por ejemplo, en italiano, para que vean que tenemos un nivel? Claro, si puede hablar italiano. Ma, Rosana. ¿Qué? ¿Cómo te haces para estar en la radio, en los teatros, en la familia, en los bambinos, en los maridos? Te piace muchísimo porque son como dieciani que estoy elaborando en el teatro. No. Es muy bien, es muy bien. Es buenísimo, buenísimo. Es buenísimo. Pero, perdón, ¿crees que todo el mundo va a entender? No importa, queda con el nivel. Queda con clase, queda con clase, ¿ok? Bien, 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 bien. Está claro, nos te ponemos. Esta fija y el teatro, es para ti, es muy importante, ¿no? No, 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 no. Pero eso no puede ser un día, pero no en la semana. Yo no comprendo, pero yo percibo la energía que tú… Sí, 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 sí. perdón, se me confunden porque me son tanto… Son muchos idiomas, son muchos idiomas. el mandarín no llegó el mandarín es carísimo yo estuve, me hospedé un día porque lo tienes que buscar de auspiciador, mi amor tú eres, estás en la radio ahí sembrada, tienes un éxito tremendo pero oye, ese rostro tuyo la televisión lo quiere yo comencé con la televisión hace muchísimos años en un late night show justamente y la gente extraña tu cara para irse a dormir esa cara a las 10 de la noche tú te imaginas esta cara no, pero es lo que hago lo que me gusta, no solamente lo que es la radio la televisión, el teatro, es todo están de la mano, de verdad pero tú estás feliz ahí en la radio, no cambiarías para nada no, 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 me gustaría hacer las dos cosas definitivamente, me gustaría volver claro, claro, porque no si uno lo puede, ahora las mujeres de ahora hacen todo, te entendí todo de verdad, y eso que te hablé, ¿en qué? te lo capté porque ya, no sé ni lo que estoy hablando haremos las dos cosas ¿en serio? ¿aquí? no ¿todo? ¿no? ¿pero lo haremos? después de la obra esto es muy peligroso no te quiero robar energía el teatro necesita mucha energía no, tú tranquilo a mí me sobra tienes una familia yo respeto eso más te vale más te vale más te vale porque va a venir el otro de seis pies además eres una bruja ahora sí señor ¿tienes seis pies? seis pies tres es un fenómeno yo tengo dos no te puedo creer pero eres espantoso no, 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 no pero me llaman el seis pies ay mi madre y se pone de acuerdo para caminar y después le pide uno para permiso al otro para poder seguir ¿de qué país tú pareces? venezolano venezolano sí señor pero bueno ¿por qué? ¿con suapo? no, porque podías haber elegido un país ¿qué? ¿cómo qué? no, no, acá te voy a levantar no, los venezolanos son maravillosos pero oye ¿qué? no, no puedes comparar ¿me entiendes? ¿con quién? con otros países ¿como por ejemplo? ¿Honduras? no sé por decir algo ¿qué tal dirige Beatriz Valdés? Beatriz es impresionante yo creo Beatriz es buena en todos los papeles y eso es terrible porque uno es un peligro ¿ustedes no como yo? no, no, no jamás jamás ella respeta respeta muchísimo respeta muchísimo es una mujer muy fuerte es una mujer tremenda y de verdad si es una directora no, y es una actriz genial y la verdad es que yo quisiera que algún día me dirija pero de lejos ¿cómo que te diga? no, porque no que no me impresione que no me asiste pero si tú haces todo tú te diriges tú te produces tú te, no sé porque soy un egoísta no me digas no quieres darle brillo a nadie a nadie a mí ya tú tienes bastante no, no, yo sé pero el pelo ese yo estoy hecho una loca ese y nadie me está mirando a mí no, no por favor por favor pero de verdad voy a presentar a un comediante me encantaría me encantaría a ver porque nosotros estamos aquí haciendo comedia pero es él el que vino a hacer sí, sí él es un comediante que además se ha puesto comediante en su apellido para que nadie tenga dudas porque tú sabes en la escena no, soy Alexi Valdés y la gente ¿y a qué hace el idiota este? no él se llama David Comedia siente bueno, tienes tu micrófono y todo oye ¿dónde te estás presentando? este viernes me presento en Braceros 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 sí un restaurante venezolano venezolano ya tienes que ir a ver la obra de Rosada sí, sí no, están escuchando brujas brujas yo voy a verte a ti y tú me vas a ver a mí ¿te parece? depende como tú me veas y yo te veo bueno es una reciprocidad de colegas es correcto tú vas a ver el espectáculo de él y tú vienes y me dices oye, maravilloso te guste o no me lo dicen a mi claro tú me echas un chiste y yo te echo caramba, bueno les voy a pensar no, chistes ay, ay digo, oye no, que a Rosada hay que respetar respetable pues esto es una dama yo soy un ajedrez oye ¿qué cuentan los chistes aquí? ¿quién cuentan los chistes aquí? ¿es él o eres tú? no, no, no bueno, nosotros tenemos que ir a publicidad no se pierdan esta obra se llama Brujas interpretada por Rosana García entre otras destacadas actrices dirigidas por Beatriz Valdés y estrena 31 de octubre de octubre 31 de octubre hasta el 23 de noviembre en Flamingo esto es el Flamingo Theater puede entrar a brujasmiami.com para que pueda obtener sus entradas y de verdad la va a pasar estupendo es un talento maravilloso y yo sé que se va a ir contento y este viernes viernes en Bracero viernes en Bracero viernes en Bracero y a partir del 15 todas las noches de show de un arroz con mango que vamos a hacer ahí de comedia David Comedia no se lo pierdan nosotros nos vamos a publicidad vení, bala, vení, bala reunión en Lagos en Bracero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La verdad es que ¿cuántas veces uno no tiene problemas económicos, no tiene problemas en la casa y de repente prendes el radio y te vas? Es la magia de la radio, es la magia del querer hacerte reír, del querer hacerte sentir bien, el sentirte entre amigos. Oye, ¿y la gente que te sigue, mucha gente no conoce tu rostro? Muchos sí. Sí. ¿La gente cuando te conoce te imaginaban de otra manera? Usualmente sí. Usualmente me imaginaba, no sé, con pelo negro o más chiquita, más vieja o más gordis o no sé, tienen, cada uno es el misterio, ¿no? ¿Y qué cosa es la cosa, por ejemplo, una cosa bien loca que te ha dicho alguien, un fan, por ejemplo, o que te ha pasado con algún... No, no, me pasan cosas maravillosas, pero ¿sabes por qué? Porque la gente ya tiene una confianza, se sienten conmigo cuando me conocen o me ven como si me conocieran de toda la vida. Entonces te dicen cosas, te cuentan, a mí me pasó esto. Y me ha pasado algo maravilloso una vez con una señora, una mujer, que no podía tener bebés, no podía quedar embarazada. Y me acuerdo que nosotros en nuestras locuras dábamos tips, dábamos cosas, dábamos, no sé, ¿quién sabe? Y le funcionó. Y gracias a nosotros, según ella, pudo realizar el deseo de toda su vida, el poder tener su hijo. Entonces son cosas increíbles, sí, es increíble. O gente que lamentablemente, porque pasa, ¿no? Uno está bien, pero hay momentos en que no y se trató de quitar la vida. Y nos escuchó a nosotros y nos llamó, sí, nos llamó y nos dijo que gracias a eso estaba vivo. Entonces son momentos que uno dice, wow, ¿cómo puede ser que de una radio, de un trabajo, que uno lo hace con tanto cariño, pero que uno no lo piensa que lo está haciendo? Cuando estás hablando, estás jorobando, estás haciendo chistes, puedas cambiarle la vida a alguien y de una manera buena. Bueno, pues qué maravilla, ¿no? Sí. Vayan todos a ver Brujas. Gracias, chicos. Es una excelente obra dirigida por una excelente directora y actriz, Beatriz Valdés. Y entre otras excelentes actrices está nuestra Rosana Decía, gracias por venir. No, chicos, muchísimas gracias por tenerme. Espero de verdad que vayan y que vengas tú. Sí, claro. Para poder definitivamente divertirte y gozar. Bueno, señores, señores, gracias por estar aquí. Nos vemos allá. Gracias, gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.